La vida de la humanidad y su capacidad de imponerse para tener mayor seguridad en todos los campos de la vida. Enseguida podrá relajarse más y más, escuchar su interior y percibir sus fuerzas inconscientes. Cierre los ojos y deje que actúe sobre usted todo lo que oye. Mientras yo cuento lentamente hasta diez, usted es libre de sumergirse un poco más profundamente a cada número que digo. Al tiempo puede sentirse cada vez más sosegado y sereno. Piense entonces en una plácida mañana de primavera que puede usted disfrutar en plena naturaleza. Uno, respira muy tranquila y regularmente. Dos, disfrute de la agradable sensación de la relajación. Tres, enseguida podrá sentirse liberado y despreocupado. Cuatro, una paz creciente recorre su cuerpo. Cinco, con cada inspiración puede sumergirse un poco más. Seis, olvide la vida cotidiana y abandónese. Siete, enseguida podrá sentirse totalmente suelto y relajado, sereno y despreocupado. Ocho, disfruta de una mañana de primavera agradablemente cálida en plena naturaleza. Coce de vivir, coce de vivir, coce de vivir. Nueve, su inconsciente movilizará sus fuerzas y desarrollará sus posibilidades. Unir fuerzas, unir fuerzas, unir fuerzas. Diez, ahora puede afirmar su confianza y su seguridad en sí mismo. Seguro, seguro, seguro. Deje que sus imágenes interiores actúen por sí solas en usted. Disfrute sin preocupaciones de un día de primavera en plena naturaleza, en algún lugar donde pueda sentirse plenamente satisfecho. Mientras inspira y expira profundamente el suave aire primaveral, siente en sí una calma y placidez crecientes, una mayor sensación de sosiego y confianza. Más información www.mesmerism.info y Professoratilnobrutas. Confia en sí. Confia en sí. Confia en sí. Mientras inspira y expira tranquila y regularmente Disfruta de la sensación despreocupada de la relajación La serenidad y armonía internas, el equilibrio y la alegría de vivir Rebosan en su cuerpo y en su alma Confía, se siente tranquilo y plácido, suelto y distendido Serenidad, serenidad, serenidad Bienestar, bienestar, bienestar Confía, confía, confía ¡Gracias! 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 Entonces, acomódese afuera, en su paisaje primaveral. ¿Acaso en un prado florido y oloroso, en el suave muslo, en la orilla de un lago, o en el linde del bosque bajo un árbol? Aquí quiere descansar, desconectar, relajarse completamente y desarrollar todas sus fuerzas y posibilidades inconsciente. Se siente suelto y libre, muy ligero, alegre y flotando. Ahora quiere escuchar su interior, soñar un poco. Ligereza, ligereza, ligereza. Sumergir, sumergir, sumergir. Aprender, aprender, aprender. Conciencia, confianza, confianza. Seguridad, seguridad, seguridad. El equilibrio y la alegría de vivir llenan tu cuerpo y tu alma. Te sientes completamente sereno y plácido, suelto y distendido. Aprender, aprender. Aprender confianza, confianza, seguridad de muchas maneras que favorecerán tus años de querer y reforzar tu confianza en ti mismo. Aprender confianza, 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 seguridad de muchas maneras que favorecerán tus años de querer y reforzar tu confianza en ti mismo. Sienten con constancia mi fuerza voluntad y mi capacidad de imponerme. Un bienestar profundo y un sentido animado de la vida recorren tu cuerpo y tu alma. Te sientes suelto y libre, plácido y equilibrado, alegre y flotando. Sé de lo que soy casual y sé quién soy. Siento como un fuerza en el cuerpo. Ahora puedes sumergirte todavía más, escuchar tu interior, desarrollar tus fuerzas inconscientes. Cualquier persona puede afianzar su confianza en sí misma y reforzar su seguridad. Tu fuerza de voluntad y tu capacidad de imponerte son cada vez más poderosas. Tus fuerzas inconscientes desarrollan tu seguridad en ti mismo. Segura, segura, segura. Segura, segura. Caminos nuevos, caminos nuevos. Dispones de muchas maneras de fomentar tu sosiego y reforzar tu seguridad en ti mismo. Puedes incrementar tu seguridad en ti mismo, enfrentándote consecuentemente a toda situación que hasta ahora preferías rehuir. Cobra valor, cobrar valor, cobrar valor, experimentar, experimentar, experimentar. Antes de buscar esa situación, puedes practicarla en tu imaginación. Experimentar, 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 aprender. Cuanto más entrenas tu fuerza de voluntad, tanto más seguro de ti te sentirás. Hacerse fuerte, hacerse fuerte, hacerse fuerte. Ahora te puedes imaginar, intensa y gráficamente, una situación de tu vida que te gustaría superar con seguridad y elegancia. Quédate tranquilo y sosegado. Tienes mucha más seguridad en ti mismo de lo que pensabas. Tienes mucha más seguridad en ti mismo de lo que pensaba 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 en Sé que soy capaz y sé que soy valioso. Puedo enfrentarme a los que me rodean con franqueza, seriedad y seguridad en mí mismo. Confío en mis fuerzas inconscientes y haré progresos cada día. El sosielo y la serenidad llenan toda mi personalidad. Mi gozosa despreocupación se transmite a los que me rodean. Música Música Puedes reforzar cada vez más tu seguridad en ti mismo mediante un entrenamiento constante. Música Sabes de lo que eres capaz y sabes quién eres. Percibes tu fuerza interior, tu confianza en ti mismo. Música Tu confianza en ti mismo te da serenidad y sosiego. Tu serenidad se transmite a los que te rodean. Música Adquirir mayor seguridad en sí mismo significa desarrollar sus posibilidades y facultades. Música Música Puedes exponer abiertamente e imponer tus deseos, sereno pero firme, amable pero decidido. Música Música No es sorprendente cuán seguro de ti mismo, relajado y libre, puedes sentirte cuando confías en tus fuerzas inconscientes. Música Música Las personas que te rodean se admiran de tu seguridad y de tu serenidad. Música Se te aproximan con mucha mayor franqueza y amabilidad. Música 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 El paisaje primaveral se disuelve paulatinamente ante su mirada interior. Música Lentamente puede volver de su viaje de fantasía. Música Música Cada vez que piensa en ese plácido día de primavera, percibe como cobran fuerza su confianza en sí mismo, su serenidad y su seguridad. Música Música Ser más sereno, confiado y seguro de mí mismo. Música Música Mientras cuento despacio de diez a cero, usted despertará paulatinamente. Música Música Diez puede volver lentamente de su viaje de fantasía. Música Música Nueve, es admirable lo equilibrado, sereno y seguro que se puede sentir. Música Ocho, ha desplegado usted sus fuerzas inconscientes y adecuadas. Y está decidido a afianzar su seguridad. Música Música Siete, la calma interior es la clave de la serenidad. Música Música Seis, cada vez que piensa en ese plácido día de primavera, percibe como cobran fuerza su serenidad y su confianza en sí mismo. Música 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 Cuatro, paulatinamente vuelve a percibir su entorno. Música Tres, mueva ahora sus brazos y sus manos, sus piernas y sus pies. Música Cero, abra los ojos y siéntase equilibrado, sereno, seguro de sí mismo. Música ¿Ha percibido usted, acaso inconscientemente, las posibilidades de afirmar su confianza y su seguridad, de reforzar su voluntad y su capacidad de imponerse, para vivir más satisfactoriamente todos los aspectos de la vida? Música Después de cada viaje de fantasía, en el que recorre cada vez caminos nuevos, se puede sentir equilibrado y sereno, reforzado internamente y seguro de sí mismo. Música 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 Música